Noticiero El Vigilante En este momento le tendremos información de un ataque armado, para lo cual nuestro reportero le estará brindando la información. Un comerciante fue atacado a tiros en la 21 avenida y 17 calle en la colonia San Juan de Dios, zona 6. Se trata de José Manuel Campos, de 38 años, quien fue estabilizado por bomberos voluntarios y llevado al hospital. Indicó que iba saliendo de su vivienda donde tiene una tienda cuando fue atacado.